¿Alguna vez se habrá mofado porque alguien tiene un acento distinto o alguien tiene un acento muy similar al propio? ¿O que utiliza palabras que parecen longevas o palabras que desconoce porque generacionalmente usted está completamente desconectado? Pues mire usted, hay un segmento importante de universitarios que se dedican al estudio de este tipo y este fenómeno, estos y otros más, del lenguaje. Hoy en Certezas y Paradojas platicaremos con Mónica Muñoz. Mónica, en tu tesis doctoral trabajas disponibilidad léxica. Bien, lo que hice en la tesis doctoral es más bien una interpretación sobre los datos de la disponibilidad léxica. La muestra como tal es producto de la investigación de la doctora Matilde Hernández que levantó la disponibilidad léxica de todo el Estado. A mí me tocó interpretar más bien el comportamiento de los campos semánticos de todo el Estado, de un área importante del Estado. Y las palabras son precisamente eso, unas tradiciones culturales. Las palabras se van conformando en una época determinada con un tiempo a partir de la valoración de determinados grupos sociales. Y la tesis es particularmente un análisis de tradiciones culturales a partir de esto que se llama memética. Por lo tanto, aunque se esté en una misma delimitación política, hay en el mismo Estado diferentes comportamientos mentales y culturales, por lo tanto. En este proceso te llevo a entrar al Sistema Nacional de Investigadores y la duda que me concierne en este sentido es, ¿continúas con este tipo de investigaciones o has buscado otras cosas? Bien, no propiamente ya con la disponibilidad léxica porque afortunadamente ya los corpus que tenemos son suficientemente amplios como para empezar a hacer otras cosas. Una de las principales aplicaciones de estos corpus, pues, tiene que ver con la enseñanza de la lengua materna. Y entonces, este proyecto insertado dentro de la maestría en enseñanza de la lengua materna de aquí de la Unidad Académica de Letras, en conjunto con otros, están siendo un proyecto importante, una perspectiva diferente de abordar la lengua y de enseñarla en el nivel nacional. La maestría en la que tú laboras, que es en enseñanza de la lengua materna, es la primera maestría del tipo en el país y que el equipo, que no se trata solo del cuerpo académico, sino que es una constelación ya, porque han integrado a más académicos y chicos trabajando en ese sentido. Ustedes, podríamos decir que son los que están en el norte del país llevando la batuta en este análisis del lenguaje, ¿verdad? Sí, es correcto. La maestría fue la primera en el país en fundarse como tal, a pesar de las crisis que México tiene en el dominio de las habilidades lingüísticas. Hoy tenemos otras maestrías, ya la UNAM sacó una formación de enseñanza del español para docentes de preparatoria, pero, como la nuestra, no hay en el país. Bien, por último, te ha tocado además ahora en una parte de tu currículum vitae, venir a apagar fuegos a letras, y ya ha sido nombrada directora interina en un proceso de un pequeño momento, pero gran momento, además histórico, porque te toca a ti celebrar en letras, hacer la celebración de los 30 años de la Fundación de Humanidades. ¿Tienes un comentario a eso? Sí, bueno, estoy como directora interina desde el 15 de agosto, son apenas dos meses, y, bueno, ya vamos de salida prácticamente, ha sido un proceso efectivamente complicado, pero también muy enriquecedor. Entre las cosas que se hicieron estos dos meses fue la elaboración del PFC, que eso nos llevó semanas de trabajo, o si no es que más, y además, pues, el poder concretar la extensión jerezco en el sistema bimodal, también es algo que se resolvió, y claro, este festejo de los 30 años de la Unidad Académica de Letras. Ha sido, particularmente, este último festejo muy emotivo y muy enriquecedor, porque nos hemos congregado todas las corrientes de la escuela para festejar y para recordar qué es lo que somos y hacia dónde queremos ir como escuela. Bien, seguramente ahora que tuitee o que mande un WhatsApp y note una falta ortográfica, pensar a alguien en las universidades, está pensando y trabajando sobre esta utilización del lenguaje. Esto es Certezas y Paradojas.